Por varios años consecutivos, nuestro municipio ha servido como escenario para que grandes atletas a nivel mundial hagan su práctica deportiva. Para finales del 2022 y principios de este 2023, se han tenido diferentes delegaciones que, aprovechando el espejo de agua, realizan su preparación para diferentes campeonatos a nivel mundial. Llevamos varios años consolidando más este espacio, este lugar como un lugar único y privilegiado para el entrenamiento. Lo que buscamos nosotros como Guatapé Training Center es ser un puente entre Europa y Latinoamérica para que, sobre todo, los deportistas colombianos y los deportistas de región puedan tener acceso al conocimiento. Uno, dos, a los atletas top del mundo porque están viniendo medallistas olímpicos, mundiales y europeos y que se den cuenta que sí es posible entrenar, sí es posible ser campeón, que lo único que se necesita es un buen plan de entrenamiento, un buen entrenador, un buen seguimiento, ser constantes, una buena alimentación y que cosas como el doping o los atajos no son válidos en el alto rendimiento y eso es cuestión de ética, de ética personal, profesional. El objetivo fundamental de este año es el campeonato mundial en Diezburg en agosto porque el campeonato mundial es el clasificatorio a Juegos Olímpicos, entonces es el objetivo más importante. Antes de eso, tienen que, cada uno de los deportistas, hacer un selectivo en su país, participar en el selectivo nacional para consolidarse como parte del equipo nacional y poder ir a representar a su país en las Copas Mundo, que son en mayo y, en las dos son en mayo, la primera es como a mediadas de mayo y la última es como a final y posteriormente poderse, seguir haciendo el trabajo directo al mundial que ese es el gran objetivo. Hay algunos deportistas que son más jóvenes, que tienen los objetivos del mundial sub-23 y directamente, por ejemplo, yo trabajo, en este momento, en este periodo, trabajé directamente con un deportista sub-23 de República Checa, que es el más joven, pero la idea es que haga parte del C4, del bote de cuatro personas, que podría llegar a representar a República Checa en el mundial de Diezburg. Guatapé Training Center se encarga de realizar los contactos y organizar la logística y, en casos determinados, asesoría técnica a deportistas. Con esto, se potencia la economía local y se busca atraer más público a la región. Depende del país. Por ejemplo, final de año, del año pasado, vinieron unas personas de Canadá y todo fue direccionado a el entender mejor qué es el canotaje, sobre todo, sobre todo, lo que me enfoco yo es en el mejoramiento de la técnica, en canoa y en kayak. Entonces, con los canadienses estuve trabajando en eso. Con la gente de Lituania fue solo el acompañamiento, la logística. Con República Checa trabajó con algunos kayakistas, uno que se llama Radek Slov, que fue medallista de bronce en Londres, y con Misha Kulda, que es campeón sub-23 en 500 metros. Y ahora estamos buscando tratar de que, como dije anteriormente, que sea parte del equipo senior. El acompañamiento es técnica y mejoramiento de diferentes características personales, que buscamos como adaptar el patrón técnico general óptimo a las dificultades o a las potencialidades que tiene cada deportista. Se continuará con las capacitaciones y la asistencia a diferentes eventos para lograr el mejoramiento continuo. También se invita a los deportistas a que aprovechen los espacios que se abren con los atletas que vienen al municipio. A cualquier deportista que desee la seguridad de nosotros es bienvenido. Para los colombianos no tiene ningún costo. Todos son bienvenidos acá como siempre, como todos los años. Todos los que quieran venir y participar de los entrenamientos con los deportistas extranjeros son bienvenidos. Para este año ya Juan Manuel Salazar, que viajó a Europa el año pasado, ya se encuentra en España entrenando. Este año volvemos a Europa, a las Copas Mundo. Inicialmente no sabemos a cuál, seguramente a la de Hungría. Vamos a estar allá por un buen periodo de tiempo y fijo vamos a estar en el Mundial acompañando al equipo checo como asistente técnico. Y vamos a ver qué sale. Otros deportistas, otros países están interesados en venir. Estamos organizando la parte logística. Este es un año importante, entonces vamos a ver cómo podemos lograr organizar los tiempos que se dan acordes a las competencias.